Bien, bien, continuemos con más dibujos, exactamente, cosas de reuso, tiene como una marquita, la quitamos, me están siguiendo bien. Bien, bien, primero el cuadro, puede ser un poquito más para acá, ¿vieron?, como que le estoy calculando, le estoy calculando nada más, igual lo mismo para este punto, le calculo, aquí son cuatro cuadros, se puede decir, como que a la mitad le haría aquí el siguiente movimiento, ¿va?, ahí vamos muy bien, ahora, enseguida voy para allá arriba, voy para allá arriba, entonces, puedo subir un poquito más, más para acá, más para acá arriba, ¿vieron?, y después, después, he hecho esta, ah, pues igual, esta misma línea, de igual manera, la subo acá, ¿ven?, a ver, obsérvenlo con atención, igual, lo mismo voy con esta, también, sobre esa misma línea, y nos vemos para la siguiente línea, que se me sería la demás, como por acá, o sea, todo esto es cuestión de hacerle a ese punto nada más, ¿va?, ¿va?, entonces, entonces, vámonos ahora de este lado, igual, lo mismo, aquí los unimos, después, vamos a igual, a lo mismo, hasta este punto, o dirección, ¿va?, la hacemos hacia esta dirección también, subimos la línea, ¿vieron cómo va quedando?, de maravilla, y el siguiente movimiento sería este, el siguiente movimiento sería este, de igual manera, aquí, vas a unir con esto, ¿y qué tal, papá?, por, de, yo, tarán, comenta, comparte, dale muchos diques, y podemos rematarlo así, en una sola dirección, y sirve como calentamiento para después seguir haciendo grandes dibujos, los juegos, acercámonos, listo mis amigos, ¿qué tal?, ¿qué tal esta arteria, esta arteria en forma de cuadrado, con una sombra, en viceversa, y a puro pulso, foto, foto, yeah, ¡Gracias!